La falta de anestesiólogos es un problema que tiene el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, lo cual disminuye la cantidad de cirugías, tanto así que en este 2019 se dejaron de realizar hasta 20 por día. Esta situación hace que incremente la lista de espera de este centro médico, y esta realidad la conoció de primera mano la diputada María Vita Monge, quien visitó el nosocomio semanas atrás. Por ello, esta situación se tocó con el presidente ejecutivo de la CACA Constalicense de Seguro Social, Román Macaya, en una reunión donde se le confirmó la incorporación de más anestesiólogos para el problema que se presenta, aunque no se detalló la cantidad ni cuándo ingresarían estos especialistas. Con mucha satisfacción hemos recibido la noticia de don Román Macaya, presidente ejecutivo de la CACA, que próximamente se van a ampliar los servicios de anestesiólogos en el cantón de Pérez Celedón. Realmente es una necesidad nacional, los profesionales y especialistas en medicina son escasos, y pues ante la solicitud que le hemos hecho al doctor, nos ha indicado que próximamente estarán ampliando para más servicios, con el único fin de bajar la lista de espera, que son más de 9 mil personas que están en lista de espera en el hospital Escalante Pradilla. La legisladora dijo que solo en el último año se destinaron 27 especialistas en diferentes áreas en la región Brunca, entre ellos 12 para Pérez Celedón. Si bien es cierto, es importante indicar que este tema de los especialistas afecta a todo el país. La región Brunca no está exenta de esta situación, y pues es ahí que se han asignado 27 especialistas para la región Brunca. 12 de ellos se han asignado al hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Esta situación la conversábamos hace un mes atrás con el doctor Boschini, y nos decía, por lo que acudimos inmediatamente a una cita con el doctor Macaya, quien gracias a Dios vemos que pronto ha solucionado parte del problema que tiene nuestro cantón. Además, se habló de la urgencia de una atención vespertina en los cebáis en Rivas, Los Ángeles y Pavones. Adonado a esto, también le comentábamos la situación que están viviendo algunos cebáis de Pérez Celedón, muy en especial Rivas, que realmente se hace poco el horario de atención para tanta gente que hay que atender en estos distritos. Y pues, ante esta solicitud que le hemos planteado, nos ha indicado que también se abrirá próximamente un horario vespertino para atender a todos los vecinos del distrito de Rivas. Igualmente, va a ser también ampliado el horario vespertino a Pavones y Los Ángeles. Estos tres cebáis, conocemos que son de gran afluencia de las personas usuarias de estos servicios. Otro punto que se tocó fue la construcción del ebáis en San Andrés. También conversábamos con el doctor Macaya de que próximamente se iniciará la obra del ebáis para San Andrés, lo cual es también de mucha motivación porque son comunidades y son lugares que están muy cercanos al centro, pero que realmente vendrían, reitero, a descongestionar la atención que se da en el hospital Escalante Pradil. La diputada dijo que dará seguimiento a estos proyectos que está impulsando la institución para la zona sur.